Continuamos en este programa dedicado al Día Internacional de la Mujer. Nos acompaña ahora Pamela Newman, socióloga de la Universidad de Texas en Austin, quien está realizando y concluyendo una investigación para su tesis doctoral sobre la violencia intrafamiliar en Nicaragua. ¿Y qué pasa cuando las mujeres que sufren violencia presentan denuncias ante la Policía Nacional o ante el sistema judicial? ¿Están realmente protegidas? Esta investigación se convierte en una especie de test, en una prueba, sobre cómo funciona en la práctica la Ley 779 y las comisarías de la mujer. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, hay varias conclusiones. Una de las principales conclusiones es que el sistema institucional aún no está funcionando como se debe según la ley cuando se estableció en 2012. Lo que yo he encontrado en las entrevistas con mujeres víctimas que hice es que hay muchas prácticas institucionales que representan obstáculos muy fuertes para las mujeres que no cambiaron a pesar de los cambios legales que hubo. ¿A cuántas mujeres entrevistaste? ¿Se abrieron las mujeres contigo para contarte su historia? ¿Estuviste también en las comisarías de la mujer? ¿Qué grado de apertura tuviste con la Policía Nacional para permitirte conocer por dentro cómo funciona el sistema? Yo entrevisté 38 mujeres provenientes de 5 departamentos de Nicaragua, incluyendo a Managua, Masaya, Boaco, Matagalpa y Nueva Segovia. Tuve apertura con un distrito aquí en Managua por dos meses, donde hice observación directa de una comisaría, y por medio de los testimonios de las propias mujeres pues me contaron historias muy tristes y lamentables sobre sus experiencias con esta institución. Y yo diría que es muy doloroso hablar de este tema porque es psicológicamente impactante para ellas. Pero con la confianza que pude desarrollar, yo creo que pude conocer más al fondo la experiencia de ellas. En los testimonios que conociste, hay casos en los que se hablan de mujeres que llegaron a poner una denuncia y al final se sintieron como que ellas eran las inculpadas. No sé si en efecto alguna quedó detenida por haber puesto una denuncia o simplemente fueron señaladas. ¿Qué tan grave es el problema? Bueno, el problema es grave porque cuando una mujer va a la comisaría espera que va a ser ayudada, espera apoyo legal, pero al contrario encuentra sospecho y desprecio por parte de la policía que se mantiene en esa posición de poder en la situación y pues como resultado de eso salen desanimadas del proceso. Y sí, yo creo que, por ejemplo, el hecho de que las mujeres tienen que pagar los gastos de los oficiales cuando van a hacer la investigación, cuando van a los barrios, por ejemplo, a entrevistar testigos, el hecho de que una mujer no tiene ese recurso, eso significa que es otra carga que ella tiene que asumir, aparte de la violencia en sí. O sea, lo que está diciendo es que cuando la mujer pone una denuncia, en teoría le correspondería a la autoridad investigar, establecer las pruebas, la autoridad le está pidiendo a la mujer que ella tenga que costear la prueba de la denuncia de la violencia que está poniendo. Exactamente, en muchos casos pidieron fotografías, documentos, videos, o sea que la propia mujer tenía que seguir al hombre, el acusado, para buscar estas pruebas en vez de que fueran las oficiales o los oficiales. Tu experiencia está basada en esos casos que entrevistaste, en la observación que pudiste haber hecho en las comisarías de la mujer, pero bueno, esta es una institución en la cual se han invertido muchos recursos, ahí está de por medio la palabra del Estado, de la primera comisionada, Minta Granera, las comisarías han tenido apoyo incluso de gobiernos nórdicos que han brindado muchos recursos. ¿Permite tu investigación llegar a una conclusión sobre lo que pasa con las comisarías? Bueno, yo diría que una conclusión es que no es suficiente poner mujeres en posiciones dentro de las instituciones, porque cuando se establecieron las comisarías, pensaron que tener una institución hecha de mujeres iba a ayudar más a las mujeres, pero el problema es que dentro de la misma estructura policial todavía hay una cultura en la cual la comisaría todavía es la menos valorada dentro de la policía nacional. Entonces las mujeres que son policías ahí tienen una lucha doble, ¿no? Porque sí son mujeres, pero son parte de una institución que sigue violentando los derechos de las mujeres. ¿Pudiste presentar algunos de estos elementos o discutirlos con autoridades dentro de la policía, con la jefa de la institución de las comisarías de la mujer o con la primera comisionada granera? Lamentablemente nunca tenía acceso a alto nivel de la comisaría. Tuve acceso a nivel de distrito y también en algunos de los departamentos. Me permitieron entrar y hacer algunas entrevistas con policías de la comisaría y también con el jefe de distrito en algunos lugares, pero más allá, aunque ahí intenté varias veces, incluso con la comisaría central, era muy difícil ese acceso. Es decir, una investigación como esta que se hace, entiendo, con un propósito meramente académico. Esto no lo está financiando X o Y, Z, institución o gobierno. No, para nada. Debería, por lo tanto, interesarle a la institución policial para conocer una visión de alguien que simplemente quiere establecer la verdad. Por supuesto, pero ni incluso podía conseguir datos propiamente de la comisaría de la mujer. Los datos que yo pude conseguir solamente fueron por medio de informes que están disponibles en el sitio web de la policía. Más información es imposible conseguir. Uno de los temas que siempre ha estado en el debate en cuanto a que se presentan denuncias de violencia es cómo se protege la dignidad y la seguridad de la denunciante para que esta no sea revictimizada. Por ejemplo, hay ciertos códigos de ética básicos que se aplican incluso en el caso de la comunicación pública a proteger la identidad de la víctima. En tu tesis se habla mucho de este tema de la revictimización. ¿Cómo funciona? ¿Hay conciencia de que eso está ocurriendo? Bueno, no estoy segura, sí o no, si están conscientes o no, porque sí se establece que debe de haber, por ejemplo, una entrevista única para que la mujer solamente tenga que contar su experiencia una sola vez a todas las autoridades necesarias. Sin embargo, lo que yo vi en mi observación es que cuenta esta historia a la capitana, a la investigadora encargada, a la psicóloga, al forelse de medicina legal. Entonces, no existe este protocolo o si existe no se está siguiendo. Otro de los temas que también ha estado en el debate sobre la ley 779 es la introducción de la figura de la mediación. Ha sido muy polémico, hay grupos defensores de derechos humanos y movimientos de mujeres que han señalado que la mediación es una forma para devaluar incluso el peso de la propia ley. En los casos que analizaste, ¿te tocó ver algo relacionado con la mediación? Claro que sí. En la propia comisaría, en mi observación, era muy común, aún antes de la reforma de la ley, que pasara a mediación casos de violencia en una comisaría aquí en Managua. ¿Quién decide la mediación? En lo que vos pudiste observar. Más que todo era la policía que animaba a las mujeres a mediar en vez de poner la denuncia. Arréglense, por ejemplo, o piensen en sus hijos. ¿Cómo van a sobrevivir sin ese hombre que le apoya? ¿Policías hombres o policías mujeres? Policías mujeres de la comisaría, claro. Y también en mis entrevistas descubrí que la mediación en sí expone a la mujer a más violencia o el riesgo de más violencia porque después de la negociación que se hace, regresa a su casa y en algunos casos eso significaba que, por ejemplo, una mujer no tenía acceso a su propia casa o después el hombre no le daba dinero para comer. O sea, había consecuencias de venganza por parte del hombre que es muy importante destacar. ¿Qué pasa después del proceso de denuncia cuando una mujer decide seguir adelante y llevar el caso al sistema judicial? ¿Pudiste ahondar en esa etapa del problema de la violencia en tu investigación? Bueno, después de la comisaría tiene que pasar a la fiscalía. En algunos casos, bueno, había pocos casos que pasaban a la comisaría por todos los obstáculos que hay en las comisarías. Pero los casos que sí pasaron, lo que yo podía ver es que era muy importante el acompañamiento de una asesora para empujar el proceso en ese sentido. ¿Cómo se llama la figura? ¿Son facilitadores? Promotoras o asesoras que mayormente vienen de centros de mujeres de varios lugares del país. Y con la ayuda de estas personas, estas mujeres que ya estaban capacitadas en la ley, ya sabían el proceso, yo noté en las entrevistas que mujeres que estaban acompañadas, tenía esa fortaleza para poder seguir en el proceso. Volviendo a la pregunta inicial sobre las conclusiones generales, ¿qué tan seguro es para una mujer en Nicaragua denunciar un acto de violencia? O sea, aquí a veces hay una situación como una especie de consuelo que se dice que Nicaragua está menos mal que otros países de la región centroamericana. ¿Cómo lo viven las propias mujeres? Bueno, lamentablemente yo creo que Nicaragua no es un país seguro para mujeres. Y es un resultado no solamente de los cambios en la ley que se ha debilitado con el tiempo, pero también por las actitudes de las y los oficiales hacia el proceso legal y también por normas sociales y culturales que siguen siendo muy fuertes. La presión de poner los intereses de la familia sobre los intereses de la mujer. Esta tesis está destinada a tu doctorado como socióloga. ¿Podrá convertirse más adelante en un documento de divulgación pública, en un libro al que tengan acceso nicaragüenses e interesados en este tema? Claro que sí. Mi objetivo con este estudio fue hacer algo que se podría traducir en español. De hecho, ya he comenzado este proceso de traducir lo que es la tesis. Y mi objetivo es también convertirlo en un libro y compartirlo con todos los sectores de la sociedad nicaragüense y interesados. ¿Cuál es el título hoy de tu tesis? Buscando justicia, violencia de género y el sistema legal en Nicaragua. Gracias, Pamela Newman. Esperamos en algún momento ver tu tesis convertida en un libro, si debería ser materia de debate público en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!